¡Cantalo! 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 Amigos de Flustrar.com, nuevo video en el canal Copa América 2020, luego de que estuvieron viendo la Eurocopa 2020 en el video anterior, sumamos ahora la Copa América Argentina-Colombia, la primera Copa América que se va a jugar en dos países diferentes, en Argentina y en Colombia, se va a jugar en dos zonas, zona sur y zona norte, 10 equipos de la Convibol más 2 equipos de la zona de Asia, la Confederación Asiática de Fútbol, como Australia y Qatar, que vamos a estar viendo ahora también las camisetas, como saben, Qatar si está dentro de Asia, Australia no, está dentro de lo que es Oceanía, pero bueno, Australia hace un par de años empezó a jugar la eliminatoria asiática, ya que siempre jugaba a repechaje y quedaba fuera de los mundiales, creo que una vez dejó fuera a Uruguay, creo, después el resto siempre quedaba jugar con el de Convibol y quedaba fuera, por eso hubo una reestructuración de las confederaciones y Australia empezó a jugar la zona asiática, aunque esté fuera de Asia y también lo que queda que en Asia pueda participar más de los mundiales en Nueva Zelanda, que en uno de los casos ingresó al ganar un repechaje Ahí tenemos lo que es Paraguay y Perú, muchas caras nuevas, muchas camisetas nuevas, muchas selecciones licenciadas que no estaban licenciadas y un trabajo de más de 6 meses de base de datos, de estructura de torneos que estuve armando el mod, la idea es que salga una versión totalmente gratis en lo que es la Eurocopa, la Copa América y el mundial, pero sin jornada de clasificación las jornadas de clasificación lo van a tener en un pequeño Early Access, unos 10-14 días antes de sacar la versión completa gratis vamos a tener un Early Access para el que quiera ayudar y aportar 3 dólares nada más lo puede hacer solamente por la estructura de datos de los torneos, nada más por eso vamos a estar sumando también sliders y otras cositas más, pero solamente eso es lo que va a ver la diferencia con la versión gratis si lo quieren esperar 14 días, esperan 14 días y lo van a tener totalmente gratis el que quiera contribuir va a contribuir con esos 3 dólares y va a tener el juego completo y seguramente podemos estar subiendo actualizaciones que van a tener ese Early Access y bueno, es una manera de contribuir con todo el trabajo que estuvimos haciendo en estos 6 meses armando este mod el que lo quiera pagar lo puede pagar, el que no, espera los 10-14 días que hay de diferencia de Early Access y lo va a tener totalmente gratis, porque la idea es que el mod sea totalmente gratis pero si pueden contribuir con un poquito cada uno si realmente lo disfrutan en el trabajo, si realmente les gusta después el mod y lo juegan mucho bueno, no estaría mal que quizás 2-3 dólares puedan contribuir con una pequeña donación a este tiempo que estuvimos armando este mod totalmente para que lo juega el que quiere jugar más que nada con selecciones nacionales esto es un mod solamente de torneos, de base de datos, de torneos, de selecciones nacionales van a tener la Eurocopa, van a tener la Copa América, van a tener el Mundial la idea es sumar una Copa África, sumar una Copa Asia y si todo se puede dar, poder armar todas las Copas Nacionales y terminar en una Copa Confederación vamos a ver eso, es un trabajo de datos gigante, enorme pero si en un día me veo bastante aburrido, quizás empiezo a trabajar en eso pero es un choclo gigante, así que no sé no lo veo muy viable últimamente pero quizás, quién sabe, quizás algo podemos armar estamos viendo lo que es ahora Uruguay estuvieron viendo muchas caras nuevas muchas caras nuevas de los amigos Wichanju tienen todos los links en los créditos lo tenemos a Wichanju, lo tenemos a Nelson con RKH257 en su Twitter PedroFifas77, JonathanFastMaker, Callum, KST, Joybro, BR7Mod, FM, RKH lo tenemos a FCB175, a Aurion17, a Crisazju195 amigos que hicieron, todo lo que es el tema de Face lo que tiene que ver con Nelson, con Pedro, con Jonathan y con Wichanju me compartieron sus caras para yo poder utilizarlas dentro de la base de datos del juego lo que es el amigo Callum, KST, Joybro, BR7Mod bueno, KST, un par subió los archivos como viene pero bueno, RKH, FSB175, Aurion, Crisazju tienen las descargas gratuitas de las caras así que, tomé esas caras gratuitas y armé el mod modificando los ID, modificando caras de que tenemos en el juego modificando, sumando esas caras así que, ahí van a tener también las caras esas y también también algunos tatuajes tatuajes de Adios ZPL el amigo polaco Adios ZB, que también hace el pack de botines van a tener un pack de botines en el cual van a poder utilizar un montón de packs de botines otros botines que ponen en el juego bueno, los nuevos y actualizados lo van a poder modificar eso como ustedes quieran lo voy a dejar después en un tutorial como ustedes pueden sumar sus caras particulares y sus botines o sea, la idea es que ustedes después ven alguna cara de alguno de estos creadores y la puedan sumar ustedes mismos a el juego y no esperar que alguien lo haga por ustedes es una estupidez, es bastante simple hacerlo así que después en un video, aparte de lo que estamos subiendo del mod les voy a estar subiendo esos tutoriales para que ustedes puedan sumar caras a este mod o al mod que ustedes quieran en el día de mañana mención especial para los menú ahí viene un menú bastante parecido a lo que es el original pero bueno, tiene una modificación ahí en el fondo del amigo Il Graphic tiene en el Twitter ahí Il-Graphic que hizo también los fondos de pantalla para las competiciones internacionales van a estar viendo ahora el de la Copa América y bueno, también lo que es los kits Riescar, Romar85, Maclispa, Diego Falias, Xul, DDJ, Mogolos tienen todos los links ahí en los créditos de este mismísimo video ahí estamos terminando de ver Ecuador y luego de ver Ecuador con... bueno, Ecuador que viene sin licencia lo armé más o menos, lo llorneé a lo que es hoy en día Ecuador tiene una transición Ecuador muchos jugadores nuevos, así que ahí sumé algunos seguramente en alguna actualización vamos a sumar más pero creo que hay una base de más de 30 jugadores en Ecuador así que bueno, ahí entre viejos y nuevos hay una base bastante completa tenemos ahí la Copa América con el menú que les dije de Il Graphic zona sur, zona norte clasifican los cuatro primeros de cada zona el primero contra el cuarto de la otra zona así se arman los cuartos de final y se juega la competición final vamos a ir a estar viendo vamos a pasar rápido del primer partido de Argentina a la semifinal contra Chile y cómo aparece el cartel ahí Copa América 20-20 semifinal Argentina-Chile y ya vamos a pasar a ver un poquito de gameplay Perú-Brasil en el Century Link Field la fase de grupos el balón de la Copa Libertadores lo sumamos en esta Copa América y bueno, ahí tenemos banderas van a tener, bueno, todo, completo 100% lo que es banderas, banners y todo lo que tiene que ver la visual del juego está completamente actualizada o sea, cuando juegas contra Catar va a ver la bandera de Catar todo eso está o sea, todo está completo eso también me tomé el trabajo de modificar un montón de banderas armarlas una por una para cada selección que hay en el juego así que bueno, van a ver un poquito de gameplay lo que hicimos con el gameplay es armar un mod de agregarle mayor dificultad últimamente agregaron un poquito ese tema en el juego con la última actualización de FIFA agregaron bastante la agresividad en el nivel legendario mi idea es les voy a dejar también unos sliders para hacerlo más real si juegan con esta cámara quizás noten el juego bastante rápido en algunos momentos en muchas patinadas es lo que tiene esta cámara en particular pero si la ajustan bien en el tema de los sliders se ve bastante bien pueden ver que quizás en este video no hay muchas patinadas en otra cámara no se ven patinadas y el juego también se vuelve un poco más lento particularmente ustedes van a jugar el juego en cámara cooperativa, tele o lo que sea en una velocidad lenta la van a pasar a esta cámara y lo van a ver mucho más rápido así que bueno eso después ustedes jueguen con la cámara que más les gusta les voy a estar subiendo en unos días lo que es el mundial así que bueno estén atentos dejen like a este video y nos estamos viendo en el próximo video ¡Vanzal! ¡Vanzal! ¡Vanzal ha completado la jugada! ¡Vanzal! ¡No para el juego! ¡El árbitro ventaja para Argentina! ¿Se puede venir el empate? ¡Qué mal! ¿Dónde se fue? Ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la varilla A mí me parece lo que está haciendo